Hoy empezamos hace un rato, ya a las 14 y hasta las 16. Estamos acá en San Carlos Norte con el Club de Leones, realizando la detección de diabetes. Es un control muy sencillo, ¿no?, el que se realiza. Sí, sí, se hace en el acto, es un pinchazo en el dedo, muy chiquitito, que ni se siente. Y a los dos segundos ya tenemos los resultados, así que la persona ya se va con su resultado. Para todas las edades pueden venir las personas mayores o los niños, las embarazadas, para todos. ¿Y cuáles son los niveles, como para tener, obviamente, normal, digamos, los niveles de azúcar en sangre? Sí, a esta hora, que se supone que todos han almorzado, o sea, que no están en ayunas, los valores son diferentes del ayuno. A esta hora, hasta 1,40 gramos por litro sería. Más 1,40 ya significa que uno tendría que estar un poco alerta, ya a lo mejor visitar el médico. Lo conveniente sería que, o lo vuelva a repetir, o que visite al médico, y el médico tomará, digamos, las medidas, mandará a hacer una en ayuna, porque, por ejemplo, hemos tenido casos de gente diabética, que ya sabe que está tomando medicación y todo, pero que nunca se hizo a esta hora. Y entonces, si le da valores muy altos, hemos tenido un caso, justamente, que sobrepasa el 1,40, tenía casi 3, entonces es muy importante que vaya al médico, porque seguramente necesita o un ajuste con la medicación, o cuidarse un poco con la dieta, o, bueno, el médico sabrá qué medidas tomar, digamos, qué camino seguir. Hasta el momento vino buen marco de público, ¿no? Porque también decimos que la gente debe concientizarse, es un chequeo muy sencillo, se acerca, además, es gratuito, ¿no?, realizado por la gente de Leo. Sí, sí, es totalmente gratuito, y es para toda la gente, así que tienen que aprovechar, porque no les lleva más que 5 minutos. Claro. Y está bueno hacer este tipo de pruebas, porque uno, por un lado, se queda tranquilo cuando le da bien, ¿no es cierto?, y si no, ya es mucho mejor prevenir, y siempre hay gente que está completamente tranquila, porque piensa, no, yo no tengo nada, yo no tengo nada, o tiene alguna sospecha, y mucho hincapié hay que hacerlos también en la gente que tiene familiares con antecedentes. Eso es muy importante, porque, y cuanto más jóvenes son y son detectados, es mucho mejor después mejorar la calidad de vida, digamos, empezar. La diabetes es una enfermedad crónica, digo, o sea, no se cura, pero se trata. No se cura, pero se trata, y se puede tener una vida completamente normal si se tienen los cuidados. Martes y miércoles es en San Carlos Centro, ¿no? Sí, mañana y pasado, también, de 14 a 16, en la sede del club, ahí en Tomás Luvari, entre Sarmiento y Mitre, hacemos la detección. Para poder ir, ¿tienen que las personas solamente haber comido dos, tres horitas antes, nada más, es la única precaución que hay que tener? Comer como normalmente comen todos los días al mediodía, nada de hacer dieta, ni nada de hacer ayuno, porque es trampa eso. Eso es trampa, claro. No, no, tienen que hacer la vida normal, y ahí se hace la detección. Entonces saben si funciona o no su páncreas, digamos, su insulina, etcétera, etcétera.